Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Hay algo que justifique el que pierda la paz interior? ¿Cuándo pierdes la paz interior? Cuando por alguna de múltiples razones has traído resistencias, culpas, deseos, ansiedad a tu vida por no poner atención al momento que estás viviendo. Si no captas lo que implica la paz interior es porque nunca te has puesto atención cuando la has disfrutado. La disfrutaste en tus primeros años, en abrazos de tu madre. Ya al crecer, tus temores y deseos te llevaron a abandonar tu paz interior. Fuiste dejando de ser y quisiste tener. La paz interior se disfruta con frecuencia en momentos de arrobamiento provocado por una sensación que absorbe totalmente tu atención por su belleza. Toda culpa, temor o ansiedad desaparecen por la intensidad de la sensación que experimentas. Cuando logras ese estado de total atención a tus sensaciones, estás en paz interior. Está ampliamente comprobado que la paz interior o tranquilidad la perdemos ante cualquier reacción interna no controlada de desagrado o molestia. La práctica de la atención intencionada a las sensaciones nos enseña a observarnos y aprender a controlar esas potenciales reacciones internas que nos podrían hacer perder la paz interior tan necesaria para nuestra salud. Si esto es tan claro y hasta obvio, ¿por qué perdemos la paz interior con tanta facilidad y vivimos casi permanentemente con fastidio, molestia, angustia, preocupación, temor, deseo? ¿Crees realmente que exista algo en tu diario vivir que justifica que pierdas tu paz interior? ¿Te das realmente cuenta que la pérdida de la paz interior adicionalmente te distrae de una vida sana desde el momento que caes en distracciones que pueden afectar seriamente tu salud? Si al menos, en el caso que no puedas controlar tu perniciosa reacción, volvieras de inmediato a tu interior para recuperar la paz perdida, ¿no crees que eso sería positivo para ti? ¿Te va quedando claro lo que pierdes cuando pierdes tu paz interior? Para que te vaya quedando meridianamente claro si aprecias tu vida, nada de este listado justifica la pérdida de tu paz interior. Tu imagen, tu futuro, un duelo, tu salud, una relación importante, tu éxito, etc. ¡Pruébalo! Atiende a la sensación de ti mismo mientras experimentas temor a perder algo que aprecias. Y sentirás que tus reacciones son tuyas pudiendo observarlas sin perder tu paz interior. Ganando la posibilidad de aprender de ti mismo al observarte sin juzgarte. Ah, si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente. Practícala aquí y ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.